Hola amigas, hola amigos. Imaginaros por un momento que pudierais crear vuestro propio mapa con vuestro drone. ¿Os gusta la idea? Pues dejadme que os acompañe en este pequeño video en el que vamos a ver como se puede hacer un mapa rápidamente para por ejemplo, yo que se, hacer un juego o esconder un tesoro y que se vea muy real y hecho a mano por ti. Espero que os guste este tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!